A vosotros os cuelgan dos cosas más que a nosotros Yo les tengo una fresa ¿Tienes fresa? Yo salchicha Yo tengo una cosa mía, tengo verones, tengo fresa A vosotros más que los tenemos Yo tengo segundo plato, salchicha y huevos Salchicha y salpú No, solo se le valen las porgotas Demasiada información En esto pégame que sabe de todo mola Si quieres yo como la mayonesa podemos hacer esa rosa Que les toman cuatro rombos Cuatro rombos aquí, madre mía Dos rombos Por favor, que voy a ganar el pinto rombos Dos rombos ¿Dónde es? ¿Dónde están los rombos? Es que yo con mis padres no sé de gritar ¿Gritamos? Mis padres dicen ¡Dame lo, cariño! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Dame más! Pero yo no sé qué es lo que hacen Yo creo que así es Yo es que oigo muchas veces en los muelles ¿Los muelles? Sí, seguro que se pegan ¿Tu padre tiene muelles? Mi padre es que... es que es una lavadora Y a mi madre él hace daño porque grita mucho y dice ¡Ay cariño! ¡Ay! Tu pata no es la lavadora No es mi pata Para el agujero y eso no Es que mi pata es la batidora ¿Es la mini pymes o la super pymes? ¡Ale tiene velocidades! ¿A tu mente primera que pasa? Pues que soy un hobby, hobby, hobby ¡La segunda! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Y a la tercera? A la tercera no llega porque mi pata es muy rápido ¿Y tú no oyes hacer ruidos en tu casa? ¡Sí, macos! ¿Y cómo suenan? ¡Conciente ya! ¡Que empiezas a hacer! ¡Ahí, vete! ¡Ahí! ¡Pepe! 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 ¿A mí me encanta comer plátano y a ti? A mí no. A mí mi padre dice que yo tengo que comer muchas almejas. ¿Almejas? Sí. ¿Cómo son las almejas? Pues mira, a mi padre le dice que son las almejas. Pero yo no entiendo por qué. Y luego dice así. Y yo no sé qué es eso. ¿No sabes qué es eso? No. Vamos a probarlo. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós!